¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Bon Cocina y hoy traigo los favoritos del mes de abril. Ay, ya que el mes de marzo, la verdad, no lo olvido, estuve muy, muy ocupada y la verdad es que no lo grabé, pero no por eso quiere decir que no lo voy a hacer. Así que hoy les traigo los favoritos de abril. Y bueno, creo que muchos de ustedes que me siguen, ya sea por Instagram o en videos pasados, han visto que he ocupado mucho de lo que les voy a enseñar. Así que para muchos no va a ser sorpresa, pero quiero que lo vean porque lo he convertido en mis favoritos. Lo primero y que voy a nombrarles es esto. Esto es algo que yo de verdad espero, espero que lo puedan encontrar en sus países o exista. Es un, vamos a llamarlo así, exprimidor de ajo. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar aquí nuestro ajo y lo vamos a apretar y de aquí nos va a salir en pedacitos muy, muy, muy chiquititos y esto nos va a facilitar mucho trabajo. Cuando queremos sacar el jugo, el néctar del ajo y no estar tanto tiempo ahí picando en cuadritos tan pequeñitos o la gente que dice es que no me gusta sentir el sabor del ajo, te recomiendo que te busques esto. Es una maravilla porque va a sacar justo el extracto del ajo, no lo vas a sentir cuando tú lo estés comiendo, pero sin embargo le va a dar mucho sabor a la comida. Esto de verdad que cuando lo vi dije esto tiene que ser para mí. Yo lo compré en la tienda de Taiga. Ya les voy a dejar aquí abajito la tienda y ojalá que en su país esté y lo puedan comprar porque les va a ayudar mucho en la cocina. Otra de las cosas que también me compré es este cuchillo. Este cuchillo lo que ustedes van a ver es muy bueno para cuando vas a cortar tartas, pasteles, al ser transparente y al ser un tipo como si fuera de juguete realmente, te va a facilitar mucho cuando vas a cortar pastel. Ya sé que existen muchas palas especiales para cortar pastel, pero este aparte de que está súper coqueto, te va a dar pues como que ese toque diferente a lo demás. Así que la verdad es que lo he convertido en uno de mis favoritos, me ha gustado mucho. Sobre todo en esta época haces como que o compras o haces tartas de helado, ¿no? Entonces luego el helado cuando metes la otra pala se de todo se rompe. Y sin embargo con esto, ¿no? Me va de maravilla y me ha encantado. La verdad es que es uno de mis favoritos. Bueno, esto especialmente nos ayuda solo para la piña. Es decir, es un cortador de piña que nos va a facilitar mucho el trabajo. Voy a intentar grabar un video de ver cómo lo uso yo, pero si no puedo les voy a explicar y lo voy a hacer de la forma más fácil. Bueno, supongamos que aquí abajo está la piña, entonces tú metes esto a presión, a presión, a presión, a presión, como a presión. Vas dando vueltas, 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 de tal forma que esto va a ser como un engrane. ¿Y qué va a ir haciendo? Pues va a retirar todo, toda la basura. Solamente se va a traer en esto, todo el contenedor, esto, la piña. Y es una maravilla porque te quitas el tiempo de estar cortando la piña, quitándole bien esos pedacitos que luego se quedan ahí incrustados. Y es súper, súper práctico, no sé, a lo mejor en 15 segundos tú tienes una piña pelada. Cuando lo normal a lo mejor te puedes aventar 5 minutos cortando muy bien. Ahora bien, ¿qué tú dices? Bueno, ya lo tengo en rodajas, pero porque te la saca en rodajas. Si tú dices, bueno, pero no la quiero así, la quiero en cuadros. Perfecto, solo bajas esto que está aquí, hacia abajo. Y maravilla, 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 te saca ya la piña en cuadritos. De verdad que esto es para la gente que trabajamos y vamos siempre a tope y que no tenemos mucho tiempo, pero nos gusta cocinar o comer saludable. Esto, esto, maravilla para la gente muy, muy práctica. Así que esto también lo compré en Tiger, espero que lo encuentren y les guste, porque la verdad es que aparte no es caro, yo creo que no rebasa más de allá de los 3 o 4 euros. Así que no es muy caro. Y otra de las cosas que también es mi favorito son estas cucharitas que son para el helado. Pero no nada más las ocupo para el helado, las ocupo para poder hacer muffins. Cuando termino de hacer la mezcla, el mix, pues con esto voy agarrando y voy rellenando los contenedores para los muffins. Y es súper práctico, para servir el helado se me hace una maravilla. Como están tan chiquitinas, la verdad es que me encantaron. Aparte que son muy coquetas, se me hacen muy prácticas. Y la verdad es que las convierto ahora mismo en una de mis favoritos. Bueno, y ya por último, y es que este es ahora sí que el más, más importante ahora mismo para mí de los favoritos, es este vaso. Este vaso cuando lo compré fue... Yo ya lo había visto mucho por redes sociales, por todos lados, que lo usaban mucho para los smoothing. Y no había tenido la oportunidad de encontrar uno. Y yo dije, bueno, qué de maravilla tiene este vaso. Mucha. ¿Por qué? Porque los smoothing muchas veces por lo pesado que son, que cuesta mucho trabajo beberlo en sorbo. Hay gente que lo lleva muy bien, hay veces que no siempre. Entonces esto trae el popote, lo cual te hace más práctico. Dos, al ser el vaso así, te lo puedes llevar también a cualquier parte y írtelo bebiendo o ponerlo en cualquier parte. Lo puedes refrigerar. Y la verdad es que a mí me encanta, me encanta. Es una maravilla. Es medio litro lo que yo suelo beber, ya sea por la mañana o por las tardes. Y creo que también lo han visto mucho en Instagram o en algún video, ya lo he usado. Y me encanta. De verdad es que si lo pueden encontrar, yo se los voy a dejar. Esto también, esto lo compré en Ticket Maps. Aquí se llama Ticket Maps, creo que en Estados Unidos tiene más. Pero ahí lo compré y es que a mí en lo personal me fascinó. Y bueno, hasta aquí los favoritos del mes de abril. Yo espero que este video ya esté en finales de abril o principios de mayo. Espero que les haya gustado, que les gusten estos videos. Me gustaría que me dejen sus comentarios. Muchas gracias por verme. Muchas, muchas gracias a todos los seguidores nuevos. Bienvenidos sean. Si tú eres un nuevo suscriptor que me está viendo, te agradezco mucho que me veas. Y suscríbete porque así vamos a hacer muchos más, muchos más. Y me puedes seguir también por mis otras redes sociales como Instagram, como Twitter, como mi blog. En mi blog voy a hablar más de otros temas que te aseguro que también te van a ser muy importantes. Los enlaces te los voy a ir dejando por aquí, también en la cajita de información. Y ahora sí, ¿saben qué? ¡Me voy!